Un amigo me contó, la vieja vez se te encontró, me preguntabas por mí. Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé, después que nos separamos. ¿Cómo te alegra que empieces en mí? Eso me dice que dentro de ti. Algo de mí, 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 algo de mí quedó en tu corazón. Y un amigo me contó, la vieja vez se te encontró, me preguntabas por mí. Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé, después que nos separamos. ¿Cómo te alegra que empieces en mí? Eso me dice que dentro de ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón. Algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón. Algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón. Sé que eso es así. 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 Muchas gracias a los amigos que vinieron. A todos por hacernos el aguante. Muchas gracias, gente. Respeto ante todo.